Béisbolvenezolano.net presenta sonidos desde el terreno y bueno ahí vamos a estar preparados para el que le toque el chance y ayudarnos ahí mucho menos. Nunca he tenido la oportunidad de jugar aquí en Venezuela por cosas del equipo en el extranjero, pero de verdad me siento contento de estar aquí. Bueno, hasta ahora no me han comentado nada, pero estaré preparado. Yo puedo jugar en el infierno en cualquier posición y donde me brinden la oportunidad, bueno, voy a trabajar duro para ayudar el equipo. Toda mi carrera en Ligas Menores tuve en el Soletón toda mi vida desde niño y este año salgo nuevo para mí jugar tercera, pero con el tiempo me he sentido cómodo. Es un ángulo distinto del tiro, pero vine a trabajar eso aquí en Venezuela. Más que todo se me hizo difícil, como te digo, en el ángulo del tiro de primera. Es un ángulo distinto y todo es más rápido. En tercera solamente es reacción, pero la cuestión de ellos me transfirieron a tercera porque piensan que voy a ser más grande y voy a tener un poco más de fuerza. Y si me dan la oportunidad ahí, como no hay nadie en el sistema, en Estados Unidos no hay nadie en el sistema joven, bueno, estaré preparado para operando. Empecé en AA, tuve una buena primera mitad. Me subieron a AAA, estuve tres semanas en AAA. Y bueno, por cosas de familiares y cosas de la organización me enviaron a AA, pero estuve contento porque estuve tremendo años. Con el año que estaba teniendo y gracias a Dios de estar en el roste pensé muchas cosas. Pensé que podía en septiembre, cuando hubieron el roste, estar ahí. Pero, bueno, esas son cosas que se me escapan de las manos y no puedo controlar los movimientos que yo hago. Tengo que agradecer mucho a los Phillies porque, bueno, de verdad me agarraron de waver y me dieron la oportunidad de demostrar que sí puedo jugar. Y bueno, si él piensa que yo puedo jugar tercera, ellos tienen bastante experiencia. Yo traté de dar lo mejor de mí ahí, hice varios errores, pero ellos sabían que era mi primer año ahí en la posición. Wow, sí, fue duro. Estuve prácticamente casi nueve o diez meses en Estados Unidos haciendo la rehabilitación. Fue una jugada en segunda, un doble play. El corredor se me tiró bastante duro y me dio en la mano del guante. Y bueno, me hicieron un MRI y salió la mano fracturada. Después de eso, regresé a Venezuela por dos semanas y me regresé a Arizona. Hice rehabilitación en Arizona como por un mes y, bueno, de ahí me pusieron en waver y terminé la rehabilitación en Clearwater, en Florida. ¿Hubo alguna operación en la muñeca? Sí, me operaron. Me operaron la muñeca y me pusieron un tornillito ahí. Pero hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido ninguna molestia y todo ha estado bien con la mano. Béisbolvenezolano.net presentó Sonidos desde el terreno.